Vidas Vogue, Wallis Simpson. ¿Puede una historia de amor hacer tambalear los cimientos de una monarquía? La respuesta es afirmativa. Cuando nos encontramos ante Wallis Simpson, la mujer por la que el rey Eduardo VIII renunció al trono británico y una de las figuras más icónicas del siglo XX. Bessie Wallis Warfield vino al mundo el 19 de junio de 1896 en Pensilvania. Su padre murió pocos meses después de su nacimiento, así que vivió sus años de infancia con su madre en una situación de relativa comodidad. Presentada en sociedad en 1914, se casó a los 20 años con un piloto de la Armada de Estados Unidos, Win Spencer. Aficionado a la bebida, era incapaz de ofrecer a Wallis el nivel adquisitivo al que había aspirado desde pequeña. Se volvió a casar, esta vez con Ernest Simpson, un británico afincado en Nueva York, al que le esperaba en Reino Unido el negocio familiar de transportes marítimos. Allí se trasladaron y su cuñada le presentó a la florinata de la sociedad londinense. Un día de noviembre de 1930, conoció al príncipe Eduardo en una fiesta y pronto se hicieron amigos íntimos. Cuatro años más tarde, la invitó a ella exclusivamente, sin su marido y con la única presencia de su tía como carabina, a un viaje en yate rumbo a Biarritz. Quizá fue en una de esas tardes, cerca de la costa española, cuando cruzamos la línea que marca la frontera indefinible entre la amistad y el amor. Quizá fue una tarde paseando por la playa en Mallorca, escribió en sus memorias. Ni el gobierno británico, ni la Casa Real, ni la iglesia anglicana estaban preparadas para que el príncipe de Gales tuviera una relación con una mujer divorciada, cuyos exmaridos todavía seguían vivos. Eduardo, sin embargo, se había confesado completamente enamorado de Wallis, hasta el punto de que cuando subió al trono en 1936, tras la muerte de su padre, Jorge V, informó a sus allegados de que pensaba casarse con ella apenas se resolviese su divorcio. La noticia fue un escándalo en Reino Unido y provocó una crisis constitucional. Pero frente a las presiones, el nuevo rey no solo no renunció al amor, sino que tomó una decisión sorprendente. Abdicó del trono el mismo año en que fue coronado. Me ha resultado imposible soportar la pesada carga de la responsabilidad y desempeñar mis funciones como rey, en la forma en que desearía hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amó. Dijo en su famoso discurso de renuncia. Eduardo marcaba así un punto de inflexión en la historia, alterando la línea de sucesión en favor de su hermano, padre de la futura Isabel II. A las semanas siguientes de la abdicación, Wallis fue condenada al ostracismo por la sociedad y perseguida por la prensa hasta en Francia, donde se había refugiado para evitar al escrutinio. Fue allí donde se casó con Eduardo, en el castillo de Candé, cerca de Tours, el 3 de junio de 1937. Ni la boda ni el vestido de novia fueron los de un enlace real al uso. Escogió una creación del diseñador norteamericano Mainbosher, favorito de Diana Brilan o Millicent Rogers. Cortado en crepé de seda, el vestido era de líneas fluidas y de un suave azul que pasó a llevar su nombre. Un estilismo discreto, acompañado por un sombrero de Caroline Reboux, que nada tenía que ver con la pomposidad de las novias de la realeza. Aquel mismo año, Wallis Simpson fue nombrada por Time como la primera mujer del año en su historia. Como recogía la revista, en 1936, ella se convirtió en la figura femenina de la que más se habló y escribió y que más titulares acaparó en el mundo. En estos aspectos, ninguna mujer en la historia, hasta la fecha, la había igualado. De belleza andrógina y apariencia delicada, la recién nombrada duquesa de Windsor utilizó la moda como su mejor arma. Mi marido lo dejó todo por mí. No soy una mujer hermosa, por lo que lo único que puedo hacer es vestir mejor que los demás. Dijo en una ocasión. Junto a Mainbosher, hizo de Elsa Schiaparelli otra de sus firmas de cabecera. De la original diseñadora italiana, eligió más de 18 conjuntos para su ajuar en 1937, incluido el famoso vestido en crepé con una langosta dibujada por Salvador Dalí. Con ese vestido, la retrató Cecil Vuitton en una de las muchas imágenes que sirvieron para dar una renovada imagen pública a los duques de Windsor. Si hay una palabra para definir el vestidor de Wallis, además de imaginativo, es impecable. Acostumbraba llevar trajes de chaqueta con una sastrería perfecta y a conceder pequeñas licencias a la fantasía a través de sutiles detalles. Intachable de pies a cabeza, desde los tocados hasta sus zapatos de perulla, Simpson adoptó el estilo de las estrellas de los años 40 y en los 50, el new look de Dior, del que era una fiel clienta. Con un matiz personal, la duquesa de Windsor tenía un dominio absoluto de los accesorios. Le gustaba llevar guantes, coloridos cinturones marcando silueta y broches, pero si hubo un complemento inherente a su forma de vestir fueron las joyas. Los collares de perlas o la pulsera de cruces que le regaló su marido eran dos de sus fetiches, así como todas las piezas que encargó a Cartier. Su look, tan pulido, dejaba protagonismo a sus joyas cuajadas de diamantes, rubís y otras piedras preciosas, que se venderían tras su muerte por 50 millones de dólares. Los Windsor vivieron en Francia hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. En 1940, el hermano del duque, el rey, nombró a Eduardo gobernador de las Bahamas, donde estuvieron cinco años. Mi marido ha sido castigado como un niño pequeño que recibe un azote todos los días de su vida por una única transgresión. Escribió al respecto de esta estancia en las islas, algo que ella misma definiría como una estrategia para quitárselo de encima. De las Bahamas se mudaron a Francia. Su vida, que una vez ella describió como Wallis in Wonderland, fue un despliegue de grandes eventos, galas benéficas y cenas con figuras políticas como Richard Nixon a comienzos de los años 70. Eduardo murió de cáncer en 1972 y su funeral se ofició en Windsor. Wallis se trasladó a Reino Unido para la ceremonia y el sepelio. Consciente de que todo el mundo se fijaría en ella, asistió pulcramente vestida de negro de pies a cabeza. Según se cuenta, le agradeció profundamente a Givenchy haberse quedado despierto toda la noche para que tanto el abrigo negro como el velo de chifón que lució quedaran impecables. A sus 76 años era más elegante que nunca y provocaba un contraste de estilo con el resto de mujeres de la familia real británica como la reina madre o Isabel a la que llamaba Cookie. Los vestidos de la monarca firmados por Norman Harnell eran tan magníficos como los que lució Wallis pero su estilo siempre fue un paso más allá como ilustra el estampado de monos del vestido de Givenchy que vistió en una reja imagen de los años 60. Wallis falleció el 24 de abril de 1986 14 años después que su marido en París. Su biografía y su estilo que la llevó a ser nombrada múltiples veces como la mujer mejor vestida siguió fascinando décadas después. En 2011 Madonna dirigió una película biográfica sobre los duques de Windsor W.E. para la que Cartier prestó varias joyas de Simpson. Aquel año hasta Roland Muret la subió a su manera a la pasarela con su colección de otoño. No puedes trabajar en moda y no inspirarte en la vida y el armario de Wallis Simpson. La amarán o la odiarán pero el mundo sigue obsesionado con aquella mujer. Música 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 Música